El techo es una ONG latinoamericana que se encuentra en 19 países de Latinoamérica que trabaja con familias que están en condiciones de extrema pobreza. Nosotros lo que hacemos es trabajar con estas familias más postergadas y en una primera etapa construimos viviendas de emergencia que son módulos habitacionales de madera de 6x3 con techo de chapa que lo que hacen es salvar una primera situación que es la emergencia habitacional de gente que está viviendo sobre tierra. Y en una segunda etapa ya con más voluntarios nos quedamos trabajando en los barrios buscando el desarrollo de la comunidad pero a través de la comunidad. ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? No tanto, estoy un poco nervioso. ¿Cómo, ¿sabes otro cosa? Sí, no entiendo nada y ni hablar de entrar a jugar a una cancha de fútbol hace años no juego así que... y encima con tipos que saben jugar. ¿Características futbolísticas tuyas? Muy errótico, muy errótico. ¿Ya te dijeron de qué vas a jugar? Me mando al fondo, cosa de que tocara poco. Bueno, lo vas a tener acá al Colo Lucehop que te va a pegar un par de gritos. ¿Lo miro? ¿No estás genaro? Sí, pero no grito nada. Que haga lo que quiera, no hay problema. ¿Te mete un taco y te ríes? Sí, pero acá no se puede así que... No, te pido por favor, si lo ves pasar al pie con López, no lo taquiles. No, no, no toco ninguno. No, no, ya me sentenciaron que no golpea nadie. Bueno, ayer fue el último día de entrenamiento. Arrancamos las vacaciones. A relajar un poquito porque son pocos días y ya tengo que arrancar la pretemporada porque el año empieza temprano. Así que, bueno, aprovechando estos días a distenderme y a descansar porque se viene duro. Se viene Sudáfrica, supongo, como un equipo renovado. Muchas caras nuevas, hay muchos que yo no conozco. Eso está muy bueno porque así se amplía la base de jugadores del sistema War. Así, bueno, tienen más jugadores, más preparados para los Pumas. La War tiene que seleccionar a una lista, creo que de 10 jugadores, que va a contratar. ¿Sabés algo? ¿Estás dentro de la lista? No, no sé nada y estamos todos esperando la lista. Tengo ganas, pero todavía no sabemos nada. Bueno, ojalá que se te dé y te veo en la cancha. Dale, nos vemos más tarde. Tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Tengo vista de águila o el pato de perro. Puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro. Soy inmune a la muerte. No necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte. Ven conmigo a dar un paseo por el parque porque tengo más cuentos que contarte. Que García Márquez... Por ti, todo lo que hago, lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy porque tú eres todo lo que quiero. Por ti, todo lo que hago, lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy porque tú eres todo lo que quiero. Puedo brincar la cuerda con solo una pierna. Veo en la oscuridad sin usar una linterna. Cocino lo que quieras, yo soy todo un chef. Tengo sexo 24-7 todo el mes. Puedo soplar las nubes grises pa' que tengas un buen día. También sé cómo comunicarme por telepatía. Piñón fijo por esa banda hacía destrozos, ¿eh? Le dije, la próxima vez que me pasé, te bajo, le dije. Y no la agarro más. Le decía, por favor, que no me la den ni me la da. Y bueno, traté de soltar rápido, pero bueno, no me enredé. Bueno, que nada, gracias por la onda. Felices fiestas y suerte. Gracias a ustedes, igualmente. Feliz año.